Michelle Rubalcaba pide disculpas públicas a Yolanda Andrade tras falta de respeto. ¿Se arrepintió? Tremenda polémica se avecina. Una vez más, la famosa conductora de televisión se ve envuelta en un escándalo. Pero esta vez fue sin intención. Para ser más exactos, ella no tuvo nada que ver. Por el contrario, se trata del periodista que en plena transmisión en vivo cometió tremenda falta de respeto en contra de la ex de Montserrat Oliver. Y es que al parecer, Michelle habría comentado en El Vespertino, donde trabaja junto a Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, que el padre de Yolanda Andrade estaba vinculado con personas de dudosa procedencia. No obstante, el conductor de televisión aprovechó el mismo espacio para pedirles disculpas a la también actriz y retractarse públicamente de lo que dijo. ¿Será que no estaba bien informado? Tal parece que no, ya que Rubalcaba prometió a la familia de la presentadora que no volvería a suceder algo así, precisamente porque investigaría un poco más. Comprometo, pues obviamente, a cuidar más o tener más analítica la información. En breve, el famoso comunicador dejó en claro que no hizo nada de eso con alevosía y premeditación, pues ese no es su estilo. Razón por la que, para concluir, envió un saludo a Yolanda. Y nunca ha sido intencional, por lo menos por mi parte, echarle a alguien nada más por echarle nunca. Le mando un besote a ella y a toda la familia. Cabe mencionar que en el 2016, con la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y la polémica por su relación con el mundo del espectáculo, mucho se especuló sobre un caso de desaparición que involucra a la familia de Yolanda Andrade. E incluso creció tremenda ola de rumores, ya que se aseguraba que los familiares de la titular de Moss and Joy, tenía relación económica con ciertas personas de dudosa procedencia. De acuerdo a la información publicada en algunos medios, las autoridades federales documentaron información sobre la desaparición de tres jóvenes en una fiesta que en 1996 se realizó en la casa de la familia Andrade, en Culiacán, en donde es originaria la actriz y conductora. Es por ello que seguramente Michelle realizó este comentario. Sin embargo, la famosa conductora ha negado todo tipo de relaciones con estas personas. E incluso, se ha rumorado también que su distanciamiento con Kate del Castillo se originó después de que Yolanda se enteró del escándalo que protagonizó la Reina del Sur con El Chapo, ya que la conductora no estaba de acuerdo con ello. ¿Será cierto esto? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.